Música Continuando con la agenda, antes de su anuncio, la última presentación que teníamos de la Fundación Eurosur la hacemos mañana, comenzando la mañana, tal cual como el día de ayer. Hoy damos la bienvenida a todos los stakeholders y a todos los socios del proyecto DIP para este encuentro que vamos a tener hoy de relacionamiento, para que conozcan también nuevamente el proyecto de HIP. Primero vamos a invitar a la Universidad de Pisa, quien es la universidad coordinadora del proyecto, para contextualizarnos en general sobre los objetivos y todo lo que hemos de alguna u otra manera alcanzado hasta esta reunión de mediano plazo con el proyecto. Saludamos muy especialmente a las personas que están con nosotros, Diego Rafael Ruiz, representante de la Universidad Militar, Caterin Fonseca Ortúa de Colcienses, Andrés Lemus del Ministerio de Educación Nacional, Adriana Martínez de la Universidad Militar también, Melissa Mendoza de la Universidad Ariandina, William Barreto de ICETEX, sean todos ustedes muy bienvenidos, a todas las personas que no nombré también, pero pues ya tendremos todo el espacio hoy para conocernos, para establecer quizás posibles rutas interesantes de cooperación a futuro en otros temas. Y sin más, los dejo con la doctora Ana María Pulina de la Universidad de Pisa, quien nos va a presentar un contexto, y también con Tarita Viver de la Universidad de Pisa. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos que sea muy fructífera esta reunión para todos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Solo una palabra breve y bienvenidos. Es un honor estar con ustedes aquí hoy. Yo soy aquí representante de mi universidad, la Universidad de Pisa, que es la coordinadora de este proyecto, un proyecto que es financiado para la Unión Europea, para la Comisión Europea y un proyecto que está en el marco de las acciones de Capacity Building. Nuestro proyecto involucra un consorcio formado de 14 socios, o sea, tres universidades argentinas, tres universidades paraguayas, tres universidades colombianas. Y la Universidad de Sáceri, aquí representada por el profesor Luchano Gutiérrez y por la doctora Laura Altea. La Universidad de Porto, representada por la doctora Luisa Capitao. La Universidad de Deusto, Bilbao, aquí representada por la doctora María Llaros. Y la Fundación Eurosur, representada por el doctor Miquel Valentino. Yo soy Ana María Pulina y mi colega es Tarita Biver. ¿Qué es DIP? DIP es un proyecto que tiene como objetivo apoyar y ayudar las instituciones de Latinoamérica en el largo viaje hacia la internacionalización. La internacionalización es una palabra que tiene muchísimos sentidos y no es solo una palabra, pero es una herramienta real que tenemos para desarrollar nuestras instituciones, por primero, pero también nuestros ciudadanos, nuestras ciudades, nuestras empresas, nuestra realidad económica también. Es una palabra que puede involucrar una cantidad casi infinita de cosas. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué necesitamos que este proyecto no se concluya solo con los socios del proyecto? Porque es un proyecto que necesita también la participación, el ayudo de todos los actores que en un dado territorio viven, trabajan, producen, estudian. Un proyecto que solo considera los socios involucrados, es un proyecto autoreferencial, es un proyecto que no significa nada, que no alcanza algún resultado. Hablamos entre nosotros y termina. Pero este proyecto tiene un destinatario. El destinatario son los estudiantes, por ejemplo, los ministerios, las instituciones públicas de un país. Mi colega Tarita Biver ahora va a racontar un poquito más en el detalle qué es este proyecto. Y después tenemos tiempo para hablar y para preguntas y dudas y todo lo que quiere. Muchas gracias. Buenos días, como ha dicho Ana María, voy a presentar muy brevemente el proyecto de HIP, que es un proyecto de HIP, que es un proyecto de HIP, A veces voy a decir que, disculpa, pero mi español no es bastante bueno, entonces voy a hablar en italiano, despacio, espero que se pueda entender. Yo soy Tarita Beaver, profesora de la Universidad de Pisa, es un honor hoy ser aquí y poder estar con ustedes y encontrar también los stakeholders para hacer un poco el punto y presentar brevemente el proyecto de HIP. Como diceva Anna Maria, es un proyecto que queremos mucho que no se termine con nosotros representantes de la Universidad, pero estamos muy interesados a tener un contato y una colaboración con el territorio, con las empresas para poder crecer todos juntos, porque obviamente la Universidad ha un deber de hablar con el territorio, el territorio debe poder contarse sull'appoggio y sull'appoggio y sull'appoggio y sull'appoggio y sull'appoggio y sull'appoggio y sull'appoggio de las universidades. Este es nuestro proyecto, como diceva Anna Maria prima, es un proyecto fundado por la Comunidad Europea y lo scopo de este proyecto es desarrollar la dimensione internazionale de las instituciones, y desarrollar la dimensiones internacionales, que significa que no solamente la parte estructural de la sofisina, sino también la cultura, la cultura, el nuestro modo de entendernos y de vivir la internacionalización. Quindi sviluppare questa dimensione tra gli istituti di insegnamento superiore latinoamericano coinvolti attraverso l'istituzione di questi piani, di piani di lavoro che diventino un modo fattivo e operativo per migliorare il nostro rapporto con altri paesi e offrire questo aumento di servizi e questa nuova cultura ai nostri studenti e al nostro territorio. Speriamo che, certo, in questa crescita continui ad esserci un rapporto favorito tra l'America del Sud e le istituzioni coinvolte e noi e l'Europa. Allora, questo è il nostro mondo. ¿Cuándo? Algunos años atrás, no tantos años atrás, yo no sé, era una niña, un poco más joven, y no se hablaba, no tenemos todos los contatos que tenemos ahora, el teléfono, el portable, sí, empezamos a tenerlo. Certo l'Erasmus già esisteva, ma il giovane viveva nella sua nazione e non c'era molto a quel tempo, molto diffuso il pensiero di spostarsi. E adesso questo è il nostro mondo, i nostri giovani sono continuamente connessi, è un mondo globale, è un mondo in cui il mondo sembra piccolo perché c'è una connessione continua con tutti gli altri paesi. I giovani già pensano a spostarsi e a viaggiare e questa è la realtà della gioventù di adesso. Quindi noi non possiamo non renderci conto di questa nuova realtà. Nasce la necessità di una visione globale dello studio, nella quale tutti i paesi possano collaborare e i giovani possano muoversi e apprendere. Può sembrare un sogno, ma in realtà questo è il nostro piccolo contributo, secondo me, a una visione più generale di mondo in pace, mondo fraterno. Perché sicuramente noi vogliamo che i nostri giovani continuino a essere fieri di essere italiani, di essere colombiani, di essere argentini, di essere paraguaiani. Però se si sentono cittadini del mondo sicuramente creano una generazione migliore e che speriamo che sia una generazione di pace e di maggiore unità del nostro mondo. Quando avviamo attività di coloraborazione e quando i nostri giovani si spostano, dobbiamo vederla come una ricchezza, non come una perdita, perché poi i giovani e le attività che noi creiamo ritornano anche nel nostro paese e sono anche una grande crescita per il nostro paese di origine. Questo è il nostro progetto. Questi sono i vari paesi coinvolti. Siamo lontani sulla carta geografica, però è vero che siamo molto vicini come lingua, come tradizione. Per alcuni versi abbiamo una storia comune. Sento che alcuni diversi di voi hanno una qualche parte di antenati in Italia e quindi abbiamo anche un carattere, un cuore molto vicino. E questo progetto è bello perché ci mette insieme anche se siamo così lontani, noi che possiamo essere così vicini come persone. La parola importante nel nostro progetto è sviluppo, cioè sviluppo inteso, come dicevo prima, non come internazionalizzazione come una scatola chiusa, ma come sviluppo globale della nostra università, dei nostri paesi e del nostro territorio. E sempre come dicevo prima, nel mondo di adesso, anche se è qualcosa di faticoso, noi non possiamo più pensare che l'internazionalizzazione è qualcosa che facciamo in più perché la nostra università sia bella, perché possa presentarsi in un centro nuovo. Certo, per portarmi però, deve essere un sentito forte di vita comune e è qualcosa che è necessario. C'è chi ci crede di meno, c'è chi ci crede di più, ma nel contesto globale che viviamo non possiamo assolutamente parlare niente. Questo è il nostro consorzio, come accennava prima Anna Maria, 14 soci, il coordinatore ufficiale è l'università di Pisa, poi abbiamo 4 università europee dal Portogallo, un'altra italiana da Sassari, Deusto, della Spagna, poi abbiamo 9 università dell'America del Sud, 3 per ogni paese, Argentina, Paraguay e Colombia e poi la fondazione Rosur che ha lo scopo di coordinare da un punto di vista fattivo e di contatti con la comunità europea il progetto e abbiamo anche l'appoggio della regione toscana, cioè la regione italiana, Italia e Pisa regioni, Italia e Pisa regioni, Pisa e Firenze, non la regione toscana. Quindi dicevamo che internazionalizzazione, il nuovo, il nuovo valore di questo progetto vuol dire modernizzazione, vuol dire pensare a tutti i vari aspetti della nostra vita, creare dei benefici per gli studenti, sì, tutti sono studenti, però che a cascata poi si possono trasformare in benefici per la università. Per la nostra città, per la nostra regione, per il nostro paese e per tutto il territorio. Dobbiamo pensare all'internazionalizzazione in modo globale. Si parla molto già da diversi anni di internazionalizzazione, esistono alcune azioni, però forse quello che si è visto di effettivo, di efficace, è stato poco fino adesso. Noi abbiamo la grande opportunità con questo progetto di cercare di trasformare, di fare qualcosa di buono, di efficace, di effettivo e che funziona. Il progetto di HIP pensa all'internazionalizzazione in modo globale e cerca di promuovere una crescita. All'interno del consorzio ci sono università molto diverse, grandi, piccole, più recenti di nascita, più antiche, con uffici di internazionalizzazione più grandi e con più anni di esperienza, con più nuove e con meno personale in crescita. Noi pensiamo che queste differenze siano una cosa positiva, siano uno dei poteri del nostro consorzio, perché queste entità differenti possono raccontare la loro storia agli altri e in questo rapporto di collaborazione continua, ognuno con la sua diversa esperienza, ognuno con i suoi diversi problemi, può discutere con gli altri e possono nascere idee e occasioni di crescita. Allora, cosa speriamo che il progetto va a produrre? Dopo questa introduzione molto generale vediamo un attimo esattamente i punti un po' più focali, ok? Quattro punti di azione, cioè ufficio, relazioni internazionali, international relationship, office, e in particolare sì, l'ufficio relazioni internazionali, ma anche un generale miglioramento dei servizi per gli studenti. Il miglioramento è l'internazionalizzazione della didattica e l'internazionalizzazione della investigazione. Quindi della ricerca e ambedue questi aspetti migliorati, speriamo che provochino un aumento della mobilità degli investigatori e degli studenti. E poi naturalmente la terza missione, cioè un miglioramento del rapporto con territorio. L'università non è chiusa in se stessa, l'università deve andare fuori, deve parlare con il territorio. Quello che fa e quello che produce lo deve mettere al servizio di tutti gli abitanti. Quindi a livello di ufficio delle relazioni internazionali, andando più del dettaglio, per esempio il progetto ha previsto e sta prevedendo, c'è chi l'ha già completato, comunque sono in corso, l'acquisto di attrezzature per una sala di videoconferenze, per permettere continuamente la possibilità di intercambi molto più facili e di, per esempio, di momenti per imparare e per aumentare le soft skill e tutte le, come posso dire, la capacità dell'ufficio di interagire con gli studenti. Quindi si spera che oltretutto, avendo fatto questo progetto, è bello che già diversi di noi, quasi tutti, ci conosciamo e quindi questa bella rete ci permette di parlare con facilità, di dirci i nostri problemi e speriamo che il fatto che già esistono rapporti può migliorare il dialogo tra gli uffici e le relazioni internazionali e può portare a, come posso dire, a costruire dei processi burocratici più semplici per organizzare la mobilità, in modo che aumenti la mobilità degli studenti, intesa sempre come, sia studenti sia investigatori. Internazionalizzazione dell'investigazione. Il progetto di ACIP prevede la firma di accordi. Questi accordi, tra le varie università, sono la base per poter scrivere dei progetti congiunti. Conosciandoci meglio, possiamo appunto sapere che tipo di progetti possiamo fare. Parlavamo prima del sito web, quindi il sito web può essere un punto in cui dirci le nostre idee, scrivere se sappiamo di alcun progetto internazionale che possiamo scrivere e la speranza naturalmente, perché è vero che tutta la parte del cuore è molto importante, però poi c'è sempre il denaro con cui dobbiamo fare i conti e se scriviamo progetti si spera di poter ottenere becas, fondi e alcuni finanziamenti. Internazionalizzare l'insegnamento. Anche questo lo citava stamattina Maria, una cosa su cui dobbiamo lavorare è trovare, sembra scontato ma in realtà poi non lo è, per intercambiare gli studenti dobbiamo omogenizzare il sistema di crediti o di valutazione dello studente. È una cosa che sembra facile ma in realtà spesso blocca molto la mobilità. È stato già con il progetto Tuning, insomma nell'America del Sud diversi paesi hanno già verificato il CLAR con il sistema CLAR dei crediti, tutta la roba va con il sistema CTS dei crediti. Quindi quello che dobbiamo fare è lavorare per fare l'incastro di un sistema di crediti con un altro sistema di crediti in modo che la circolazione degli studenti sia più facile. Di nuovo gli uffici relazioni internazionali speriamo, grazie al progetto, si conoscono e speriamo che questa conoscenza reciproca faciliti il passaggio, il riconoscimento dei crediti e il lavoro del riconoscimento dei crediti. La terza missione, e qui di nuovo, è il discorso di favorire tutti gli eventi che permettono all'Università di far conoscere al territorio cosa fa, che tipo di servizi si possono aprire al territorio. E' importante pensare al processo come in due direzioni. L'Università deve dare le proprie opportunità, la propria forza al territorio e il territorio deve riconoscere l'Università come sua forza, non deve pensarlo come un sistema separato, ma dobbiamo facilitare il dialogo continuo. Da un punto di vista ancora più specifico, cosa fa, per esempio, alcuni degli obiettivi specifici del progetto? Sviluppare le strategie di internazionalizzazione, appunto, attraverso la scrittura dei piani IEP. La ECE è la carta Erasmus dell'insegnamento superiore e i piani IEP sono pensati per poter parlare attraverso le istituzioni europee. In Europa le università hanno questi piani e sono, posso dire, per far parte della rete Erasmus e nel momento in cui le università latinoamericane sviluppano il proprio processo di internazionalizzazione in un modo che può parlare con l'Europa, allora si aprono le porte degli scambi America-Latina-Europa. Aumentare i contatti, le anze e gli intercambi, appunto, con il sistema CLAR. Sviluppare le abilità, le competenze e la formazione attraverso il training, sono previste, appunto, all'interno del progetto, dei momenti di studio per aumentare le capacità e le conoscenze degli uffici e delle varie persone coinvolte. Sviluppare il lavoro in rete e unificare le politiche di internazionalizzazione con sempre un occhio con la integrazione con il contesto territoriale. Promuovere la diffusione delle buone pratiche, cioè di un sistema burocratico veloce, che una volta che è organizzato ci permette, non ci blocca, ma ci aiuta ad organizzare cose e a fare scambi. Vabbè, è la diffusione di buona pratica e generare le nuove iniziative. Quindi, il cammino per l'internazionalizzazione è lungo, è lungo e faticoso, però lo dobbiamo fare e d'altra parte, appunto, come diciamo adesso, la visione del mondo, come dicevamo già prima, la visione del mondo è cambiata. Anche il mercato del lavoro non è più un mercato del lavoro che si ferma una nazione. Adesso c'è un mercato del lavoro globale e quindi noi siamo obbligati a dare ai nostri giovani qualche cosa, che è una istruzione che permetta loro di inserirsi nel mercato del lavoro globale. Quindi abbiamo bisogno di una strategia internazionale. Il progetto di HIP è uno degli aspetti della strategia internazionale. Nei nostri istituti, in Pisa come in tanti altri, dobbiamo pensare alla nostra agenda di modernizzazione. Cioè, cosa possiamo fare? Oltre ovviamente a partecipare a progetti come il nostro, nella organizzazione della vita di tutti i giorni delle nostri istituti, per migliorare il nostro processo e per percorrere il cammino sull'internazionizzazione. Cosa può essere? Per esempio, qui ci sono alcuni esempi, solo alcuni esempi. Quindi, creare dei coordinatori di internazionalizzazione all'interno di ogni università o di ogni area, una persona di riferimento che si occupa di coordinare tutte le attività internazionali. La diffusione dell'iniziativa, degli accordi e delle opportunità, la creazione di doppi titoli tra i vari istituti. Quindi, avere una piattaforma e fare attenzione allo sviluppo su varie reti, Facebook piuttosto che il sito web dell'università. Comunque, diffondere, far conoscere, far sì che tutti sappiano delle iniziative che si stanno facendo. Formare il personale, il sito web multilingue, con materiali di promozione sia di carta che in linea. La partecipazione a fiere universitarie. Ci sono queste fiere universitarie che permettono alle università di parlarsi e di promuovere lo scambio. A dire la verità, credo che l'Italia non è attivissima su questo fronte. Per esempio, l'Olanda ci va tantissimo. Però sono cose importanti e dobbiamo pensare a partecipare. Organizzare visite di studio, sia a livello di studenti che di professori, per creare collaborazioni su alcuni temi di ricerca e di investigazione. Progetti di integrazione. Adottare il certificato ECTS Label, cioè quello che dobbiamo avere noi per dimostrare di essere parte del sistema di crediti all'interno dell'Erasmus. E la preparazione di tutti i documenti per un riconoscimento veloce dei crediti. Da un punto di vista della terza missione, un'attenzione continua, come dicevamo, alla sinergia con il contesto territoriale e con le imprese. Quindi l'università deve pensare ad appoggiare il fatto che alcuni investigatori possono essere la base per un contatto con una impresa. E questo vuol dire appoggiare la creazione di spin off e start up, le patenti e i processi di incubatore. Perché sono quelli i punti dove si incontrano l'università e la impresa. E poi un'attenzione al trasferimento della tecnologia che può avvenire in tanti aspetti. Quelli che in questo momento sono prioritari, ma sono solo un esempio, c'è tutto l'aspetto della salute, le nuove fonti di energia e tutto quello che è agricoltura sostenibile e ambiente. Bene, quindi questo è quello che speriamo di fare. Ritorniamo qui. Questi sono i vari aspetti che sono tutti connessi tra di loro. Io mi sono permessa di aggiungerne uno al centro. Perché credo che questa sia la forza di questo progetto, che ci siamo sempre trovati molto bene. No, perché trovo che è un bellissimo ambiente e già c'è una bellissima collaborazione che quindi non dobbiamo perdere, dobbiamo sicuramente portarla avanti e far sì che dia dei buoni risultati. Perché vedo le persone tutte molto interessate, è stato creato un gruppo molto carino. E niente, e quindi questo però, per il gruppo però sicuramente tutta la collaborazione di qualsiasi ente esterno è sia necessario che benvenuto. Grazie. 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 taritas de la universidad de pisa por este contexto de proyecto quisiéramos también que de las de las universidades latinoamericanas unos representantes pudieran contarnos acerca de las expectativas que tienen con el proyecto y quizá por qué cuál es el motivo o la razón por la cual su país está está involucrado en el proyecto en el proyecto de hip para esto invitamos a representantes de paraguay de argentina de colombia que son los socios latinoamericanos por paraguay eduardo velásquez agradecería que que nos contarás estas son preguntas referenciales solamente para para hacerles una idea de por qué por qué del papá por qué paraguay está involucrado y expectativas gracias muy buenas tardes a los que nos están acompañando hoy yo soy eduardo velásquez de la universidad iberoamericana paraguay la unive y en el proyecto estamos tres universidades a la que yo represento la universidad cono sur de las américas usa y la universidad autónoma asunción la uaa porque nosotros decidimos sumarnos como país al proyecto en la internacionalización de la educación es un fenómeno que quienes estamos en educación superior no podemos negar las tres universidades somos conscientes de eso y más aún tenemos un mandato a nivel nacional que es nuestro plan nacional de desarrollo paraguay 2030 donde en forma implícita se le está dando a las universidades paraguayas el compromiso que contribuyan al desarrollo nacional a través del fomento a la movilidad académica y la internacionalización de sus instituciones entonces nuestras universidades no pueden cerrarse a ese compromiso nacional que tienen y decidieron sumarse a este proyecto que es dip dip es un proyecto muy interesante porque tiene resultados visibles las universidades que estamos participando estamos trabajando en un plan estratégico de internacionalización un plan que se está ejecutando las universidades y que permite consolidar una red de instituciones educación superior a nivel regional y a nivel internacional porque también estamos vinculando con las universidades europeas y también nos está permitiendo detectar a nivel local cuáles son las necesidades de nuestro entorno de la sociedad civil de las empresas de instituciones públicas para que la oferta académica que nosotros ofrezcamos así como las posibilidades de movilidad respondan más a las necesidades que existan a nivel local ese es uno de los resultados que estamos viendo con este proyecto que ya hay un plan estratégico que se está ejecutando ese plan y que va a responder a las necesidades a nivel local y también vemos que se está fortaleciendo mucho la relación con las otras universidades socias que forman parte del proyecto más allá de haber firmado convenios ya hay experiencias de intercambio y también de que algo muy interesante es de cómo el proyecto va a dejar capacidad instalada en nuestras instituciones ya que forma parte del proyecto capacitaciones que se van a hacer a través de webinars o sea capacitaciones online y también un viaje de estudios un viaje de prácticas que vamos a tener nosotros como universidades paraguayas y latinoamericanas a europa lo que realmente va a hacer que una vez que termine el proyecto como dije anteriormente la capacidad que instalada en nuestras instituciones y luego nosotros podamos autogestionar y en forma autónoma seguir fortaleciendo la internacionalización de nuestras instituciones bueno eso básicamente a grandes rasgos resumirles un trabajo que venimos haciendo ya hace más de un año y medio muchas gracias muchas muchas gracias por por estas apreciaciones representando a las universidades de argentina guillermo tangelson para que nos nos puedas dar sus sus apreciaciones si hay preguntas bueno bien bueno gracias la pregunta creo que bastante más compleja de lo que creemos en realidad me llevaba a preguntarme qué es lo que hacemos porque claramente el proyecto es para mejorar aquello que hacemos y a mí me hizo reflexionar sobre cuál es el verdadero propósito de esto que hacemos bueno nosotros transformamos vidas y este proyecto lo que me parece que tiene muy interesante es que nos permite reflexionar sobre cuál es la mejor forma de transformar cada vez más vidas si uno que lleva a cabo movilidades tradicionales tanto de docentes como de estudiantes empieza a ver en las herramientas de internacionalización del currículum internacionalización integral que claramente son parte de estos ejes la investigación con un eje internacional la tercera misión empezamos a estar realmente presentes no sólo somos una oficina de puertas abiertas pero de alguna manera hay una puerta entre nosotros y la universidad me parece que es fundamental el que podamos tener más impacto en todas las universidades me parecía curioso que talista tuviera esa imagen de los 90 y del 2020 porque me acordaba una de las cosas que más extraño de tal vez los años 90 pero por ahí es que ahora uno saca fotos ustedes sacaron un montón de fotos hoy y ya nadie pierde el foco si hay que ser realmente torpe para sacar una foto con celular fuera de foco y se extrañó esas cámaras en las cuales uno podía perder foco y eso nos hace no reflexionar sobre qué pasa cuando perdemos el foco es decir dónde está el foco qué es lo verdaderamente importante porque me parece muy importante que nuestras instituciones como decía nuestro colega de paraguay se vean fortalecidas sí ese es un muy buen primer paso pero también nosotros desde nuestros países tenemos que empezar a ver qué es lo charlaba de cinco maría de todo esto que nos van a dar como interesantísima herramienta de reflexión que podemos hacer para que nosotros seamos entes repetidores de todo esto tan inspirador que estamos haciendo no sólo va a quedar en nuestras instituciones tenemos que lograr que en todo nuestro ámbito de competencia podamos hacerlo vamos a cambiar a transformar nuestra región vamos a transformar también otras universidades que no formen parte forzosamente de este consorcio me parece que eso sería algo que valdría la pena reflexionar porque como bien decían en la imagen es un camino largo pero no sólo la internacionalización es un camino largo es un camino largo la dignificación porque hay muchas personas en nuestras universidades latinoamericanas que no tienen ni siquiera el horizonte de expectativa de que puedan viajar ni siquiera que puedan terminar la universidad y que nosotros podamos darle cada vez más herramientas para que ese camino sea un camino posible porque ahora es pura niebla no lo ven como camino nosotros que tenemos roce con lo internacional decimos si es un camino largo hacia la modernización y todo no pensemos en algo más chiquito que crean que es posible creo que es por eso por lo cual es importante este proyecto si creo que hablo si en nombre de todas las universidades argentinas creo que y digo y en términos latinoamericanos creo que para un latinoamericano poder tener experiencias insisto para un gran caudal de estudiantes de docentes y también de gestores me parece que es muy importante y celebro que estemos acá quisiera que a ver la única vez que nos miramos todos fue ayer a última hora que no miremos sólo para adelante y nos miremos más me parece que como universidades tenemos que mirarnos más gracias muchas gracias por por estas apreciaciones también y por parte de las universidades colombianas omar camilo mejía de decir también sus apreciaciones para estas preguntas pues eso son referenciales pero muchas gracias gracias carlos buenas tardes a todos lo primero que quisieran hacer en esta tarde es agradecer a los a los socios colombianos también por decirlo de alguna manera y son aquellas instituciones del gobierno colombiano que nos acompañan en la tarde al ministerio de educación al icetex a colciencias a las instituciones de educación superior colombianas que también nos acompañan y esta es una reunión que digamos tiene un nombre interesante porque por supuesto es la mitad del proyecto si hemos hecho una reunión antes y no es que estemos socializando de este proyecto hasta este momento pero queremos presentarles también el avance que hemos tenido y creo que para eso es válido tal vez reconocer algunas palabras que son claves y es como lo decía guillermo precisamente esto se trata de reconocernos precisamente como los actores que somos y reconocernos no en la competencia sino en la colaboración que podemos tener como instituciones tal vez este es el espacio más importante para conocernos en el consorcio tal vez colombiano debería mencionar que estamos participando un grupo de instituciones que es bastante interesante si participa la universidad pedagógica nacional que es una universidad acreditada participa la universidad la fundación universitaria uniempresarial la cámara de comercio y la universidad de santander nosotros como universidad de santander estamos en búsqueda precisamente el proceso de acreditación en alta calidad entonces digamos que trabajar en este consorcio con algunas universidades que tienen más experiencia en algunos temas nos hace por supuesto fortalecer nuestra expectativa y fortalecer nuestros ideales durante este año tal vez que hemos recorrido desde que iniciamos las reuniones en Argentina y demás hemos podido consolidar algunas acciones de internacionalización que son el objetivo para nosotros son objetivo pero además no son un objetivo que termine ahí sino que son un objetivo de camino por donde queremos ir y queremos ir precisamente hacia una palabra que se mencionaba por parte de los socios europeos y es la excelencia la excelencia en todas las acciones que nosotros desarrollemos y principalmente a partir de algunos ejes temáticos que son compartidos la preocupación por ejemplo por la internacionalización de la investigación la internacionalización de la tercera misión de las instituciones la internacionalización de la docencia o del currículo y por supuesto el fortalecer las capacidades de las oficinas de relaciones internacionales y por qué no, no solamente de las oficinas sino de todas las dependencias de la universidad que tienen que ver con internacionalización de esa manera como lo vemos nosotros por parte de los socios colombianos este proyecto y la participación de cada universidad paraguaya, argentina y europea nos contribuye a fortalecer precisamente las capacidades institucionales hay que mencionar pues que este proyecto también prevé por ejemplo la dotación de infraestructura que es importante para algunas universidades colombianas también el tema de dotación tecnológica y que esto no viene solo sino que viene acompañado de contenidos y experiencias y buenas prácticas que han recopilado universidades de tradiciones pues de años que se pueden contar por siglos entonces para nosotros representa un buen logro participar con ustedes es importante mencionar también pues que este proyecto busca la mejoría de la comunicación tanto interna como externa porque nosotros debemos interactuar con las demás dependencias de la institución dentro y aquí también con las instituciones del país por eso digamos que creemos que este proyecto y los entregables que vamos a tener como un plan de fortalecimiento de la internacionalización van a permitir apostarle a responder a los retos que nos impone por ejemplo el sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia toda la política de ciencia, tecnología e innovación porque lo que estamos teniendo aquí es experiencia de lo que hacen universidades europeas también y las argentinas y las paraguayas en temas de investigación de extensión y de docencia como lo he mencionado pero quisiera resaltar algunos temas que encontramos en conjunto son fundamentales y que tal vez van a tener un reflejo también en lo que entregamos nosotros de reporte a las entidades del gobierno y es por ejemplo la generación de un banco de pares evaluadores tanto para la revisión de proyectos de investigación también como la colaboración en la revisión de proyectos de tesis, cotutelas, generación de artículos y demás que seguramente van a ser uno de los indicadores que vamos a reportar en el futuro también es importante que nosotros avancemos en conocernos un poco más con los países de la región bien sabemos que somos muy diversos por ejemplo en el reconocimiento de un crédito académico y eso muchas veces es una barrera para los procesos de movilidad el reconocer las experiencias europeas y el plantearnos cómo solucionar aquellos inconvenientes que tenemos de seguro van a facilitar la movilidad de personas y el trabajo conjunto y finalmente esto lo que nos va a llevar es a una transformación de la cultura que realmente podamos entender y cualquier persona en nuestras instituciones de educación superior pueda entender qué es la internacionalización y si bien como lo decía también Guillermo la internacionalización nos plantea por ejemplo una posibilidad de que las personas empiecen a preguntarse y empiecen a tener posibilidades de moverse por el mundo pero nuestra misión como universidad no es solamente darle esas oportunidades a las personas que de pronto económicamente pueden tener una experiencia sino de brindarles también a través del currículo a quienes están dentro de la institución de conocer el mundo, de conocer otras culturas de tener las posibilidades de relacionarse con sistemas productivos diversos económicos diversos entonces digamos para concluir este es un proyecto que va a ser por supuesto muy interesante en el que los invitamos también a los socios gubernamentales y a los interesados o a los stakeholders colombianos que nos acompañan a que se sumen en el desarrollo del proyecto a que nos acompañen tenemos una página web en donde vamos a compartir también con ustedes los resultados las actividades que vamos a desarrollar en cada uno de los países porque aquí pues vale la pena también invitarlos a que nos acompañen en los eventos culturales su participación enriquece precisamente los resultados de este proyecto así que agradecer nuevamente a la organización a la Universidad de Pisa y a las demás universidades socias por este espacio para compartir las ideas y precisamente lograr un mayor alcance y reflejo de los productos de este proyecto muchas gracias muchas gracias Omar por la intervención y justamente con el ánimo de tener una actividad de relacionamiento de que nos podamos conocer de que podamos comenzar a entablar posibles rutas para sinergias doy la palabra a la doctora Katherine San Juan que es nuestra directora de emprendimiento de un empresarial que nos va a liderar esta actividad también invitamos a los estudiantes de un empresarial pues en representación también de esos actores que son claves para y que son parte del alma de las universidades que son los estudiantes digamos que una universidad no podría considerarse como tal si no es por los profesores y los estudiantes entonces va a ser un espacio para justamente conocerlo mejor como bien lo mencionaba el director Omar y relacionarnos que digamos que va a ser interesante al final tenemos un refrigerio también que los invitamos muy especialmente entonces le doy la palabra a la directora Katherine San Juan buenas tardes a todos ¿cómo les va? es un placer saludarlos a cada uno de ustedes María ¿cómo estás? nuevo look nice bueno evidentemente es demasiado importante desde el área de emprendimiento los negocios y demás pues también conocer a quien tiene al lado los felicito a cada uno de ustedes hablan cosas maravillosas creo que es el momento de hablar un poquito más pero más personalizado también con las personas por esa razón vamos a hacer una actividad espero que sea de su agrado este es un ejercicio que hacemos eventualmente desde emprendimiento para relacionarnos con las personas que queremos pues conocer desde inversores emprendedores ideadores inventores y todo este ejercicio que nos lleva a seguir creciendo en temas de negocios tengo aquí unas tarjeticas de colores son tres colores nuestras compañeras ahorita muy amablemente les van a entregar las tarjeticas cada uno de ustedes va a tener tres tarjeticas o sea una de cada color y en esas tarjeticas vamos a poner el nombre que nos gusta que nos digan mi nombre es Lilian Caterin pero cuando me dicen ese nombre no no es tan fácil que ponga atención pero si me dicen Katy inmediatamente o sea sé que soy yo o me dicen por mi apellido inmediatamente yo voy a reaccionar vamos a poner en cada tarjeta una información similar muy muy mal ¿dónde está mi información? bueno en cada tarjeta vamos a poner el nombre que me gusta que me digan ¿sí? Katycita en este caso yo voy a poner Katycita pongo Katy en San Juan pongo mi nombre mi número de contacto y abajo lo que más me gusta hacer emprender eso es lo que me apasiona todo el tiempo hago lo mismo en las tres tarjetas vamos a poner información que usted quiere que el otro sepa regla número uno de lo que no se debe hacer aquí no vamos a poner títulos ni recorridos importantes de su vida académica esa parte no la necesitamos en este momento lo que necesitamos es saber quién es usted entonces el profe Omar dice yo soy Omar me gusta que me digan Omar soy músico me gusta tocar guitarra y mi teléfono es este en las tres tarjetas ponemos esta información ¿vale? entonces les voy a pasar las tarjetas amiguitas si nos ayudan por favor no nos demoramos mucho si no tenemos lapicinito aquí por favor bueno cada uno va a llenar esa pequeña información que es lo que más le gusta que lo identifica su nombre y su contacto no y su y su Gracias por ver el video.